Yee, muy buenas a todos chavales, que tal estáis? En este vídeo os voy a dar unos consejitos de como sacaros la materia oscura Ya que yo soy una de las pocas personas que se ha sacado la materia oscura Creo que tengo un don de palabra en este caso para daros unos consejos que seguro que os van a servir Antes de nada, decir que esta no es una de mis mejores partidas, para nada Tengo partidas en extremo que me hago más de 20 tiros cabeza Por ejemplo, tengo una partida que está en un streaming de Twitch que no sé dónde está La he perdido porque no la grabé, que con la primera pistola me hago 15 cabezas seguidas ¿Qué quiere decir esto? Pues que las primeras 15 bajas eran todas cabeza Igual me hice 22 bajas, gané la partida y igual me hice 22 bajas cabeza Eso da a entender que es un modo de juego que hay muchísimo potencial para hacer cabezas Y de una forma muy rápida y en muy poquito tiempo Así que ahora empezamos con los consejos chicos Antes de nada, deciros que la partida que veis de fondo es una partida en la que pierdo Es una partida mala, pero es una partida con 21 bajas, ¿vale? Estoy jugando en el modo de contra todos extremo como veis Es una partida con 21 bajas y con 12 cabezas Que es únicamente lo que buscamos en hacer para conseguir la materia oscura Ya sabéis que para conseguir las armas en materia oscura hay que hacerse 100 tiros cabeza Que es lo que más pesado que se hace y luego hay que hacerse unos desafíos Así que lo que buscaremos principalmente será un modo de juego en el cual podamos hacer las cabezas rápido ¿Qué modo de juego es este? Pues el modo de juego es extremo Mucha gente dice que es mejor duelo por equipos, baja, dominio Yo os digo sin duda que eso es mentira ¿Por qué eso es mentira? Está claro que tú igual en extremo te puedes hacer 30 bajas Sí, 30 bajas en dominio extremo 30 perdón, son pocas 40, 50 Te las puedes hacer perfectamente Pero ¿Cuánto dura una partida de dominio extremo? Una partida de dominio extremo te puede durar más de 10 minutos Bueno, no, no sé si te dura 10 minutos o más La cuestión, que no te sale rentable, ¿vale? Yo en esta partida es una partida que dura 4, 5, 6 minutos Y ya me llevo 12 cabecitas para mi casa ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cuestión de una hora y media, dos horas Como mucho te puedes sacar las 100 cabezas de cualquier arma Si tienes algo de habilidad Es normal que al principio nos pongamos a jugar en extremo Y digamos, esto es una mierda, yo me voy a normal Pero hay que acostumbrarse Así que aquí empiezan mis consejos Lo primero de todo, yo os aconsejo iros a contra todos extremo Para ir conociendo los respawn de cada mapa Y conociendo las zonas buenas para esto Para jugar y poder hacer cabezas y demás Lo segundo es que la primera arma que os saquéis Sea un fusil ¿Un fusil para qué? Porque si os ponéis un arma mala Os vais a desconcertar Si os ponéis un fusil os vais a dar cuenta De que es un modo de juego con mucho potencial Y que a la mínima que matáis a un tipo Ya tenéis otro tipo para matar Lo tercero es muy importante Tenéis que llevar siempre que podáis una mira Muy importante una mira para ajustar esos tiros a la cabeza Y siempre, siempre, cuando digo siempre Siempre que veamos una persona Intentar matarlo de tiro a la cabeza O sea, no hay lugar para decir que no Es que ese no Siempre intentar matarlo de tiro a la cabeza Aunque muráis Es lo más importante que debemos de tener en cuenta Bueno, después de sacarnos nuestro primer fusil a oro Yo recomiendo no sacarnos otro fusil ¿Por qué? Porque los fusiles son muy fáciles Los fusiles te los puedes sacar en cuestión de dos horas y media Como mucho un fusil entero a oro lo puedes tener Incluso menos Dependiendo de lo bien que se te dé Así que yo recomiendo ir directamente a por los subfusiles Que cuesta mucho más hacer Tiros cabezas son muy malos Pero en extremo va a ser bastante fácil jugar con ellos Ir a por las pistolas O ir a por las escopetas Que yo creo que son las armas que más pelea os van a dar ¿Yesonen me tengo que sacar todas las armas en extremo? Pues, evidentemente, si quieres sí Pero yo no aconsejo sacarte todas las armas en extremo Por ejemplo, el bazooka es un arma que nos la sacaremos poco a poco No es un arma que nos vamos a tener que dedicar a sacárnosla en oro El bazooka siempre la vamos a tener que llevar de secundaria, ¿vale? La llevamos de secundaria Y cuando nos saquemos tres o cuatro armas en oro Automáticamente el bazooka Yendo haciendo los desafíos Y rompiendo UAVs y todo lo que nos vaya saliendo por ahí Automáticamente lo vamos a sacar en oro sin querer O sea, poco a poco va a ser un arma que nos la vamos a quitar de en medio Ahora, ¿qué armas no debemos sacarnos en extremo? Como he dicho, pues por ejemplo, los francos A mí los francos me parece un arma que no es para sacar en extremo Excepto el outlat, ¿vale? Yo las 100 bajas de un tiro con el outlat Con el segundo franco sí que las hice en extremo Y luego hay un franco que es el tercero Que dispara así como el dracon, como balas muy seguidas Ese también, si tenemos ganas, no lo podemos sacar en extremo Pero yo aconsejo que los francos mejor vayamos al duelo por equipo normal Y jugando siempre rodeado de compañeros No lo saquemos con cuidado Ya digo, siempre que sean los desafíos Luego las bajas de un tiro basta Si queremos podemos ir a extremo Sobre todo las del outlat que pegan mucho hitmarker Y eso es que he visto en otros vídeos que dicen que es mucho mejor sacártelo en dominio o demás Pues es lo que he dicho señores Aparte de que en dominio vais a tardar mucho más tiempo en acabar una partida En extremo va a ser mucho más corto Y aparte de eso, cada vez que nazcamos Ya vamos a tener a contrarios al lado O sea, no vamos a tener que movernos mucho Para buscar a la siguiente persona para hacerle una cabeza En dominio extremo, duelo por equipo extremo, baja confirmada Recordad que siempre aparecemos en el respawn La parte de atrás del respawn O sea, ya nos tenemos que recorrer mitad mapa Para llegar a ver a alguien Y con suerte que no nos estén ruseando Y nos maten y no nos demos ni cuenta Así que ya os digo, mi consejo es En extremo siempre conforme mueres Ya tienes a alguien que está esperando tener respawn O ya estás tú en un respawn en el que te puedes colocar bien Y ir pillando respawn a la gente Así que mis consejos son esos señores Si queréis sacaros la materia, empezar Por las armas malas Siempre contra todo ese extremo Y con paciencia Van a haber muchas armas que os vais a desesperar Jugando con ellas Pero es así chicos, es una cosa que es dedicarle tiempo Esfuerzo y horas, no hay más Así que nada, espero que os hayan valido mis consejos Probadlo y después de probarlo Comentadme por los comentarios A ver que os parece chicos Nada más, gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima